¡Ahhh! ¡Qué lleno! Bueno, es igual ya lo perdé. Y hace un poco de calor, ¿no? ¿Se le hace calor? Espera un momento. ¿A qué día estamos? ¡No me jodas que es verano! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¿Qué tal, pequeñas ovejas? A que también nos ha pasado eso. Normal. Estamos todo el año comiendo guarrerías. Desde lo que llamamos. Que si turrón, que si chocolate, que si polvorones... Comes mierdas durante todo el año. Que si McDonald's, Burger King, KFC... Comemos como cerdos. Y nos pasamos las dietas por ahí. Ya, ya me entendéis. Y claro, llega el verano y estamos obesos. O-B-E-S-O-S. ¿Qué haces? ¿Intentas suicidar? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿Por qué no corta? Pues, pequeño amigo emo, deja esa puta mierda de cuchara y escúchame. Porque te voy a dar los tres pasos a seguir para pasar de un cuerpo a un cuerpo. El primer paso es seguir una dieta muy, muy, muy estricta. Que trata de comer lo mínimo. Despídete de los dulces. Olvídate de comer hidratos de carbono. Dile adiós a las grasas. Y por supuesto, dejar atrás las alzas. Y ahora sustituye tus cereales de chocolate por cereales de fibra. Para regular el tránsito. Y tus barritas de chocolate por barritas de Wesley. Dile adiós al Cola Cao y dale la bienvenida al café. Ah, y a las tostadas. Y a partir de ahora las comidas que tendrás serán verduras, sopa con un huevo duro, zumos sin azúcar y filetes de pollo a la plancha. El siguiente paso es más tarde ejercicio. Baja y subescaleras, suda haciendo flexiones, vuelve a subir y a bajar escaleras, sigue haciendo flexiones y mezcladas también con abdominales. Baja y subescaleras y sigue haciendo abdominales para tener la tabletita de chocolate. Haz mucho deporte. Suda, cánsate. Baja y subescaleras hasta que te dé una lipotimia por el calor. Y tercer y último paso, no enseñes chicha. Tápate, tápate muchísimo. Sé como una cebolla, de muchas capas. Ponte una chaqueta y también un abrigo. Pues si acaso tienes el pelo asqueroso por el agua de la playa y de la piscina, punto mucho. Ah, y una bufanda para la ropada, claro. Tápate mucho, aunque te mueras de calor. Como recomendación os diría que os apuntéis a un gimnasio a tirar 50 euros al mes para que un señor con unos músculos tan grandes como tu cabeza te grite y te diga que eres gordo. Gordo. También podéis hacer planes con vuestros amigos de salir a correr por las mañanas. Que lo vais a hacer una, una vez. Y al día siguiente diréis, uff, que pereza. O, es que hace un calor increíble. Gordo. Y eso es así. En verano vemos a tíos buenorros y a tíos buenorros por la playa y nos entra una vergüenza que no te lo crees en tú. Así que intentamos adelgazar en cuanto, un mes. Gente que hace la dieta milagro de dos semanas. ¿Qué me han dicho? Me han comentado que no funciona. Así que puedes moírte de hambre y asarte de calor en la calle haciendo deporte. O puedes seguir siendo quien eres. Con tus virtudes y con tus defectos. Disfruta de este mes de vacaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Beee! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!